La Fiscalía ordenó practicar nuevas pruebas en la investigación que se adelanta por desapariciones y descuartizamientos en la cárcel modelo de Bogotá, Mauricio Collazos. Sumado a las inspecciones judiciales realizadas en las instalaciones de la Cárcel Nacional modelo en Bogotá, la Fiscalía también expidió órdenes de policía judicial para conocer el listado de los directores y guardianes que para la época de los hechos de 1999 a 2001 trabajaron ese penal. Luego de ello, la Fiscalía buscará que algunos de estos funcionarios y exfuncionarios puedan suministrar información sobre los graves hechos de desapariciones y descuartizamientos registrados en la cárcel modelo en Bogotá, al respecto del director de la Unidad de Justicia Transicional, Carlos Villamil. Más lo que se ha encontrado en justicia ordinaria, más lo que se ha encontrado en las inspecciones y en las diferentes labores investigativas, estos procesos van a ir avanzando y de ahí que resulta trascendental en este momento darle impulso a las investigaciones. Asimismo, la Fiscalía solicitó copia de los mapas de la cárcel modelo y las distintas modificaciones que ha tenido este centro penitenciario en los últimos años, con el objetivo de definir posibles trabajos de exhumación.